Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy nos vamos a chocar con ese camión No es cierto, el día de hoy vamos a repasar un poquito lo que Rockstar acaba de anunciar Bueno, exactamente ayer y es que hasta hoy se me ocurrió subir este video Es que Rockstar acaba de anunciar este nuevo DLC que ya prácticamente lo confirmó Que va a salir el día 11 de agosto, o sea, el martes Y vamos a platicar y en lo que me voy preparando yo también para recibir este DLC Voy a vender unos coches, voy a, bueno, voy a ir haciendo algunas, varias cosas Lo que va a tratar este DLC, todos creo que esperé, bueno, por lo menos yo sí Todos esperábamos un coche, un coche, un nuevo negocio Y pues parece ser que no va a ser así, más bien Rockstar dijo que se iba a tratar un nuevo negocio Pero hasta una futura actualización que según ellos sería en diciembre Así que parece ser que ahorita no, parece ser que ahorita no vamos a tener actualización En cuanto a un nuevo negocio, así que pues, pues ni modo, verdad Yo pensé sí que iba a salir un negocio completamente nuevo Pero te digo, parece ser que no Y pues eso termina siendo descartado aún más Cuando Rockstar nos indica que va a ser más bien muchas actividades que se van a hacer aquí en el superyate Que ahorita cuesta creo que 6 millones su precio normal Y estaba pensando en comprármelo Pero yo creo que me voy a esperar ese día A ver si de pura casualidad lo ponen en descuento Porque pues 6 millones sí que es bastante dinerito Y pues preferiría ver si hay alguna Vender vehículo pero porque es gratis Vamos a vender otro vehículo porque no quiero perder tiempo con estos Porque creo que tienes que vender un coche y luego esperarte Aunque son míos pues tengo que esperarme Y mira, fíjate que este también es de la marca que va a salir Lampadity De estos nuevos coches Pero bueno, vamos a ir poco a poco Rockstar nos dice también mucho que las actividades van a tener mucho que ver Con este superyate de 6 millones como te estaba diciendo Y es que dice que vas a poder hacer como nuevas misiones Nuevos modos de juego Y pues va a estar interesante ver que cosas incluye Rockstar Aunque como te digo yo no te recomiendo que te lo compres ahorita el yate Porque es posible que Rockstar pues después lo ponga en oferta Lo ponga en descuento el mismo martes Pues obviamente para incentivar las ventas de las tarjetas tiburón Así que pues yo creo que me voy a esperar Ahorita no me lo voy a comprar Pues el tema del yate parece ser que es donde se van a desarrollar todas las cosas Así que pues yo creo que Pues sí que va a ser necesario Sabes tener ese yate Estoy viendo que coches puedo vender Y es que pues todos me gustan Al final de cuentas Es que Rockstar dijo que iba a haber una docena de coches Así que pues yo creo que Si eso está Está súper bien ¿No? Una docena de coches nuevos ¿Qué coche voy a vender? Este o el de allá ¿Sabes qué voy a vender este? Te digo Se ven que va a haber muchos coches más Muchísimos coches nuevos Pero bueno Supongo que Rockstar pues va a hacer lo mismo ¿No? Que siempre ha hecho Libera uno esta semana Y luego la otra Y así sucesivamente Porque no creo Que libere todos los coches de un jalón Cosa que pues yo veo sinceramente muy difícil Habrá que esperar a ver que hace Rockstar Por ejemplo Esos coches Ahorita seguramente te los estará poniendo aquí en pantalla Pero uno de los coches que Rockstar está anunciando como nuevo Es este coche nuevo Que se parece así como Un Camaro viejito Un Camaro deportivo viejo Me gusta mucho la estética que tiene el coche Así como también han presentado El que estábamos viendo el otro día Del que hizo un video Ahorita te lo estoy poniendo en pantalla Un Lampality Que se parece así como Super Parece ser que va a entrar en la categoría Super Así que pues está Está muy bien Y pues han dicho que va a haber deportivos Todo terreno Súper obviamente Parece ser que si va a haber supers Que más Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención Es el tema de El Fórmula 1 Si Ese Fórmula 1 Que nos enseñaron Ahí en En su página de ellos Se ve impresionante ese coche Aunque pues no sé No sé que tanto vayan a modificar Pero bueno Hablando del coche Prepara la cartera Porque no creo que esté abajo De 3 millones No creo que cueste menos De 3 millones Así que te digo Va a ser un vehículo Bastante Bastante caro Eso Fórmula 1 Así que pues voy preparando La cartera Más modificaciones Más cosas así Pues yo creo que va a estar Bastante cercano A un gasto total De 5 millones Así que pues bueno Eso más que Muchas cosas Que va a haber en el yate Bueno según ellos ¿No? Quién sabe que tantas cosas Metan A ver Dejado de sacar Aquí el dinero Porque quiero Bueno yo me guste Sacando el dinero Pues para que se vaya Rellenando Y pues ahí vayas Generando algo De dinero extra ¿Sabes? Si es que yo me guste Surtiendo mis negocios Y cosas así Pues para que cuando Haga Este aquí en el DLC Y por cierto Como va a salir el martes Yo creo que me voy a parar Temprano Para ponerme A grabar todo eso No sé aquí en México Como a las 5 y media De la mañana O 6 de la mañana Me voy a conectar Y me voy a poner a ver Que cosas hay En este nuevo DLC Y obviamente pues Todo lo voy a grabar O si te quieres unir A grabar conmigo A jugar conmigo Bueno depende Que cosas hayan Porque si no Nada más es un coche Pues pues nada más Va a ser un tonero Pero yo creo que va a haber Varias cosas para enseñar Así que pues bueno Ahí por si te quieres unir Verá Y también Hablando de esto De la Fórmula 1 Por ahí Rockstar Confirma que va a meter Nuevas carreras Para estos vehículos Para los Fórmula 1 Pues eso va a estar Super bien La verdad es que yo no juego Tanto ese tipo de carreras No me gustan Más bien me gustan Las de coches normales Los de Fórmula 1 No son Así como que para mí Las que más me llaman La atención Pero bueno Seguramente habrá Gente a que le guste Jugar mucho Los de Fórmula 1 No a mí no Y ahí también nos dice Que va a meter Actualización En el modo creador Para aquellas personas Que se dedican A crear carreras Y cosas así Va a haber también Actualización Y este Pues bueno Seguramente va a haber Nuevos objetos Y cosas así Así que pues Está muy bien Otras cosas más Que Rockstar Nos había indicado Ahí en ese anuncio Que hizo Fue El Este Los nuevos modos De juego Que por ejemplo Sale ahí Donde estás con un No me acuerdo Cómo se llama Este Pero te estoy poniendo La imagen ahorita Cuando sales Con este personaje Que está completamente blindado De pies a cabeza Literal Pues Va a Parece ser Que Titan Se llama Titan Va a haber Nuevos modos Adversario Ahí dentro Del casino Y pienso Que en otros lugares También Pero creo Que el más llamativo Es el que publicaron Bueno Aunque no nos conozca Pienso que va a ser También parte De un nuevo modo De juego Así que va a estar Bastante llamativo Vamos a sacar El dinero De aquí También De la caja fuerte Y no me acuerdo Exactamente Cuanto hay Pero supongo Que ya debería de haber algo Bueno Ya casi se llena 45 mil Ahí está Y fíjate Que es lo que yo te había dicho Inclusive en la actualización Semanal del jueves Que no hubo actualización Semanal Y muchos como que se enojaron No Es que Cómo es posible Que subas Una actualización Donde no hay actualización Y es que fue lo que les dije O sea La finalidad de ese video Era más Que otra cosa Pues para demostrar Que Rockstar Estaba a punto De sacar un nuevo DLC Y por eso Lo había subido Inclusive lo mencioné Muchas veces En el A lo largo del video Pero bueno Nunca faltó La gente que se ofende Así que pues bueno Dicen por ahí La generación Del mazapán Yo no sé Por qué Dicen eso Pero pues bueno Se me hace muy muy chistoso Yo todo el tiempo En ese video Pues estuve diciendo Que no había cambios Que era la misma actualización Que el coche De la ruleta Era en el que yo Había llegado Así que por eso No estaba Y pero pues bueno Ni modo Lo que te había dicho Es que era este martes El que iba a salir El DLC Y así se cumplió Y también te había dicho Que no me va a sorprender Si es que Rockstar Al siguiente día Dije Si ese mismo día O sea el jueves O el viernes O sea ayer Saca una notificación Un comunicado En el que nos diga Saben que ya va a salir El nuevo DLC Y fue efectivamente Como sucedió Pero bueno Parece que muchos No escucharon esa parte Y fíjate 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 Que buena onda La tienes De pura suerte Ah mira este Ya lo resuelve Y se me había olvidado Sabes Ya en cuanto a actualizaciones Yo creo que sería eso Ahorita te digo Me voy a preparar Más bien para el DLC Me gusta resurtir Todos mis negocios Y mientras estoy jugando Pues se esté generando dinero Porque va a ser un DLC Bastante caro O sea Ya te digo yo Que vayas preparando La cartera Si es que no tienes dinero Y necesitas comprar Tarjetas tiburón Pero si que va a ser Un negocio Un DLC Muy muy caro No, no Un reabastecimiento Comprar existencias Aunque luego Compro las existencias Está completamente Surtido el negocio Pero Luego ya ni Luego se me olvida Venderlos O los dejo que Ahí no se vendan Yo que sé Con que coche Tu crees Que vayan a sacar Este nuevo DLC Pues yo creo Que va a ser Con Yo creo que va a ser Van a estrenar Este nuevo DLC Con el primer coche Que vimos Con ese lampadity Que parece un modelo Super Yo creo que va a ser Con el que van a estrenar Este modelo Este modelo Este nuevo DLC Y pues Que te digo Yo creo que va a ser así Ahí estaría Estamos revisando Los negocios No sé si esta semana Nos estén dando Otra vez dinero A ver Voy a hacer Inclusivo otra vez Este contrarreloj Que esta fácil Relativamente fácil Ya subí el video Por si no lo has visto Y por si te A ver Le voy a hacer A ver si es que Logro ganarlo Así que pues bueno No me acuerdo exactamente Donde está Aquí está Y vamos a ver Si es que todavía Nos da dinero No Ya no Yo pensé Que si nos iba a dar dinero Me invitaron A una Partida de Bogdan Y ya sabes Que estas pagan Muy muy bien Te voy a dejar Una tarjetita En la parte superior De la derecha De la pantalla Pues si le quieres Echar un ojo Vamos a ver Cuanto dinerito Nos dan Esta Bogdan Superada Ya no sé Por qué saqué plata Pues si No me morí El otro se fue Y a ver Vamos a ver 237 mil Pues esto Bastante bien Bueno Ahí vendí Un vehículo Y no estaba grabando Y no estaba grabando El micrófono No me había dado cuenta Que no estaba grabando El micrófono Pero bueno Ahí está Un micrófono más Es poquito Y bueno Vamos por la última Venta del día de hoy Y pues ya Ahí juntamos No sé cuánto Espérame ¿Cuánto me va a dar? 150 mil Por este coche Vehículo vendido Ahí está Es que La verdad No me gusta mucho El cómoda Y tampoco Es un coche Que utilice muchísimo Así que pues bueno Ahí está Llegamos casi A los Cuántos millones A los 70 Poquito menos Pero pues bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Ya nada más Vamos a meter Ese hito Aunque como juntaste Ese dinero Pues me estuvieron Invitando A algunas Trabajos con Bogdan Y también Mira 69 millones 900 y tantos mil Así que pues Se está súper bien Me estuvieron Invitando A algunos Trabajos con Bogdan Y también Me encontré Un hacker Espero te haya gustado Si fue así Ya sabes Dale like Comenta Suscríbete Comparte Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco Un montón Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo video Adiós